Así, en una convocatoria rápida e inmediata, porque estamos convencidos del candidato que tenemos. Contestada el doctor fue elegir, aquí está el doctor Rómulo Calvo, su primer vicepresidente, y nuestro amigo Mario Aguilera, el segundo vicepresidente. Ellos han decidido ir en plancha y las provincias hemos decidido proclamarlo a los tres. Que da importancia, aquí está la proclamación, pero que quede claro que aquí están nuestros tres candidatos, que son los que las provincias van a trabajar. Yo estoy agradecido con las provincias, tanto de varones como de mujeres, por este apoyo, el compromiso de seguir trabajando con ellos, el compromiso de seguir apoyando en el agradecimiento de Santa Cruz y de Bolivia, y poder llevar adelante la lucha del 21F. Marcar una línea en lo que significa el engrandecimiento de Santa Cruz. Vamos a generar un trabajo conjunto, lo que va a ser un nuevo trabajo, de un nuevo memorándum de 2019, que es lo que genera un nuevo camino para Santa Cruz y un agradecimiento para Bolivia. ¡Liber! 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 ¡